Pero esto es lo que respondió, vamos a escuchar a Chiqui Rivera. Yo tuve la oportunidad de empaparme un poco cuando tenías tu expareja, cuando estabas con Lorenzo, y Lorenzo se involucraba también mucho en lo musical, y decía y quería dirigir y a lo mejor hasta por él lo criticaban que hacía segundas voces y todo esto. O sea, ¿crees también que el tener una pareja que no tenga que ver con el medio musicalmente hablando importa? En lo personal, para mí, lo que yo aprendí, prefiero no estar con alguien en el medio, prefiero no estar con un cantante, no creo que jamás lo haría, estoy casada. Él entiende mi carrera porque está en lo mismo, es fotógrafo, pero nunca más me gustaría, o sí, jamás, gracias. Es complicado. Es muy complicado, sí, es muy complicado, muy, sí, muy. Todo el mundo quiere opinar. Todo el mundo quiere opinar, y bueno, aprendí, crecí, y le doy gracias a Dios por ese tiempo de mi vida, mejoré en muchos aspectos, le doy gracias a él, con todo respeto a mi esposo, por muchas cosas que aprendí, y pues sí, es una persona muy talentosa y le deseo, la verdad de todo corazón, lo mejor, porque sí tiene una gran voz. Pero para mí, no, 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 no iba a funcionar. Bueno, pues eso dijo. Eso dice Chiqui Rivera, que fue muy complicado, que todo el mundo opinaba, que ella no volvería a andar con ningún músico. Pues no. Pues la verdad es que fue un matrimonio muy explosivo, ¿no? Todos lo sabemos que dieron mucho de qué hablar. Pues no sé más. Se habló de golpes. Bueno, solo recordamos esa imagen donde Lorenzo Méndez se salta a la barra de su casa, porque como le cambió las chapas, no podía entrar.